Yep, hola, hoy tengo una sorpresa para vosotros, tengo algo muy especial. Bueno, ya no es sorpresa ni es nada, porque en realidad lo he anunciado tanto en las redes que ya no es sorpresa. Estoy llegando a la sede de Where is the Limit, aquí la tenemos, porque estamos esperando a la llegada de Víctor Tesende. Lo tenemos este fin de semana aquí en Barcelona y estamos muy contentos, estamos felices de que haya llegado. Creo que es un ejemplo a seguir. Es un tío con una fortaleza física y una fortaleza mental brutal y una persona que a mí me ayuda muchísimo en los días que me cuesta entrenar, en los días que tengo un bajón, en los días que me siento un poco depre, que esos días pues los tenemos todos, aunque siempre me veáis aquí risueña y contenta, pues tengo mis momentos. Y una de las cosas que uso para animarme son la música, otra cosa que uso son los vídeos de Valentí y a veces ver mis propios vídeos de cosas que hemos hecho. Y vídeos en general de motivación y, joder, Víctor Tesende, escucharlo, verlo, es toda una experiencia. Es un tío que, a ver, yo ahora os estoy hablando de Víctor Tesende, os lo quiero presentar porque me hace cantidad de ilusión y diréis, pero joder, si a Víctor Tesende lo conoce todo Cristo. Bueno, me hace gracia presentároslo porque es un tío que ha superado una tetraplegia, es un tío que tuvo un accidente, es un tío que no tenía movilidad, que realmente hay entrenos que le tienen que costar mucho, es un tío que sabe lo que es el sacrificio, es un tío que sabe valorar la vida. Y creo que realmente todos deberíamos hacer lo mismo. A mí a veces, hostia, me cuesta valorar lo que tengo, aunque sea super feliz, hay momentos que a todos nos pasa. Él es un tío constante, que curra como el que más, que, como os decía, es un ejemplo de superación, es un tío que después de currar entrena, que no desiste, que se automotiva, que tiene una cabeza brutal. ¡Yep! Ya estamos aquí en Barcelona con Víctor, ¿qué haces? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Este es Valentí San Juan. Pero si no es... ¡Ep! ¡Hola! Estamos aquí en Barcelona con Víctor, que ya ha llegado. Hemos pasado por la serie a saludar a Borja, lo hemos dejado allí porque tenía muchísimo trabajo, pero nosotros nos hemos venido a dar una vuelta por Barcelona, a mostrarle Barcelona a Víctor. Hostia, como os he contado antes, me hace muy contento y me hace muy feliz que esté Víctor aquí con nosotros. Y hay una noticia muy buena que, joder, ya la... bueno, yo creo que ya mucha gente la sabe, porque ha visto tu vídeo en Buris del Límite. Pero, va, enséñanos la pulsera, espera que nos va a enseñar una cosita, Víctor. Hostia, no, no está, a ver. Te mato, ¿eh? ¡Lo mato como no la encuentre! A ver... Eeeh, fijaros, dale la vuelta, dale la vuelta, 2014, socio número 28. Señores y señores, hay que celebrarlo, Víctor ya es un socio de Where is the Límite y está con nosotros. Y, hostia, nos esperan muchísimas pruebas este año. Cuéntanos, ¿qué es lo que vas a hacer este año? Sí, ¿qué es lo que vas a hacer con nosotros? ¿Puedo hablar? Sí. Es que estaba callado porque me dicen que me lío, me lío. No, no, espera, que he empezado a cronometrar ahora, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver si este vídeo no sale muy largo, ya no empieza a hablar rápido todo hostia, porque claro, dicen que vamos a hacer el meeting. A ver. Explícalo bien. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Qué vamos a hacer? Entre otras cosas, que vas a hacer tu primer Iron Man, y vamos a estar allí para verlo. Después, estamos ahí entre medias para la Titan, otro Iron Man, otro medio Iron Man, bueno, un poco de todo para ir variando e intentar. El tío no lo está contando muy bien, porque antes a mí, a la hora de comer, me lo ha contado bien y resulta que se hace un Iron Man, luego al cabo de, primero a lo mejor se hace la Titan, en 15 días un Iron Man, luego en una semana medio Iron Man, luego otro, bueno, no sé, que en cosa de dos meses, el tío va a estar haciendo un montón de pruebas que, joder, yo, mirároslo bien ahora, así enterito, mirad lo guapito que está. Porque yo creo que este tío no termina la temporada entera, pero bueno, vamos a cruzar los dedos, porque es que sin Víctor no somos nada. Joder, dale un beso a toda la gente del club, porque, joder, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a dar una vuelta, luego que nos iremos de cenita o...? Iremos a disfrutarnos. Valentí San Juan, Borja Estrada, Víctor Tascende, yo qué sé... Arroba Mersey Yellow... Todo el mundo que se nos apunte del club... Y a lo mejor acabamos, no sé, corriendo por ahí, andando en bicicleta, no creo, no, no. No, yo no creo, eh, yo creo que a lo mejor nos encuentran por allí en algún bar de mala muerte... A partir de tal hora no vamos a colgar, no hay redes sociales, no hay nada. O tot. Ay, bueno, pues nada, seguimos dando una vuelta y nos cuentamos más detalles, ya, si acaso, luego. Ep, aquí Víctor Tascende intentando sacar el coche del parking del hotel, que yo no sé si lo va a conseguir. A ver, Víctor, éndale. Gasolina. Eh, eh, dale gas, dale gas, ahí jugando. Hombre, pero si estás hecho un fenómeno, joder, me había hecho aquí, me había asustado, de no vamos a subir, no vamos a subir. Esto es un gasolina y no lo ha controlado. Vamos, aquí no está el límite. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Y mira, mira, pero si no ha habido ni una rascada, ni... Yo pensaba que las ruedas allí sacando humo y era... Muy mal, muy mal, el parking muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Bueno, para los que conduciendo, grabando... Yo no estoy grabando, no estoy grabando yo. Y vamos por una tía tonal, vamos por una tía tonal. Y llevo el cinturón. Cinturón, cinturón, siempre, siempre, siempre. Eh, ojo peligro, resulta que ahora el tío va y se nos mete por aquí, que resulta que es una plaza sin salida. Así que, bueno, como... Bien, bien, bien. Como mucho nos vamos a poder aparcar el coche y tomar algo aquí en una terracita. Ahí, ahí, vamos a buscarlo, vamos a recaudarlo en fondo. No, no, es verdad. Haz un alunizaje, a ver si sacamos algo de pasta. Vamos a recaudar fondo. Joder, nada, a ver si conseguimos salir de aquí. Vamos a ir al parking. Yep, hola. Al final hemos conseguido sobrevivir y salir del parking, salir de la plaza, dar una vuelta por Barcelona, con Víctor Basende, que ya es todo un logro porque casi nos matamos. Y hemos venido al molino, al molino, a ver si estos me dejan ver, con Valentín San Juan. No podía ser de otra manera. Vale, y con el rapero morno. Y con el rapero morno. Eh, eh, eh. Venga, Víctor, darnos algo. No puede ser que esté callado este tío. No, hemos venido, porque claro, como el chico es de pueblo, eh, que me lo ha dicho, hemos venido aquí para que vea Cuxa, para que vea Cuxa. Hemos venido aquí, aquí, para que vea Cuxa. Para que vea Cuxa, porque vamos a ver, ¿cómo se llama? Un show de burlesque. En un sitio que es el molino, un sitio emblemático de Barcelona. La rosca, la gorra, tío. Comento de dormir. Comento de dormir. Comento de dormir. Comento de dormir.